Flores de estirpe, mole de plata Ese es mi pozo, sí Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran pozo, sí Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran pozo, sí Flores de estirpe, mole de plata Ese es mi pozo, sí Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran pozo, sí Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran pozo, sí Vive el encanto colonial de mi tía imperial Y en nuestros pechos la rebeldía viva y el sin mortal Y en nuestros pechos la rebeldía viva y el sin mortal Y en nuestros pechos la rebeldía viva y el sin mortal Y en nuestros pechos la rebeldía viva y el sin mortal Vive el encanto colonial de mi tía imperial Y en nuestros pechos la rebeldía viva y el sin mortal Y en nuestros pechos la rebeldía viva y el sin mortal Y en nuestros pechos la rebeldía viva y el sin mortal Se va la primerita La zona de mis mayores hay mi querido Potosí La zona de mis mayores hay mi querido Potosí La zona de mis mayores hay mi querido Potosí La zona de mis mayores hay mi querido Potosí Venas de mis mayores hay mi querido Potosí Venas de plata nativa tiene tu seso y tu diente Y hasta los indiferentes ahí se inclinan reverentes 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 Venas de plata nativa tiene tu seso y tu diente Que hasta los indiferentes hay sin clima en reverencia Que hasta los indiferentes hay sin clima en reverencia Al listarse pañuelitos se va a la primerita Para mi vida imperial ya llegó tu alma, tu banco, para vos Desde aquí yo quiero cantar a mi infinidad y la imperial A mi hermosa fecunda ciudad, a mi rica ciudad colonial A mi hermosa fecunda ciudad, a mi rica ciudad colonial Desde aquí yo quiero cantar a mi infinidad y la imperial A mi hermosa fecunda ciudad, a mi rica ciudad colonial A mi hermosa fecunda ciudad, a mi rica ciudad colonial Es por eso suelo querido que nunca te olvidaré A cantarte yo he venido como hijo del gran Potosí A cantarte yo he venido como hijo del gran Potosí A cantarte yo he venido como hijo del gran Potosí La segunda ¡Adentro! ¡Ya llegó! ¡Fuerma! ¡Van! ¡Para vos! Es por eso suelo querido que nunca te olvidaré A cantarte yo he venido como hijo del gran Potosí A cantarte yo he venido como hijo del gran Potosí A cantarte yo he venido como hijo del gran Potosí A cantarte yo he venido como hijo del gran Potosí Gracias.